Esa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. Bienvenidos. Buenos días, oyentes de Solar Estéreo, 107.7, www.solarfm.com.co y Facebook Live. Tengan todos ustedes una excelente mañana de sábado, fin de semana, hoy 6 de mayo de 2023. La Dirección General del señor Roque Luis Olaya Agudelo, en la lectura de las noticias, Marta López con ustedes. En este espacio comunitario, Solar FM Estéreo les da la oportunidad de dar a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. 315-631-3310. La línea WhatsApp disponible para que participen con nosotros de este espacio. 315-631-3310. Buenos días para mi gente de Puerto Berrío, de la India, Landazuri, Puerto Wilches, Puerto Boyacá, Barranca Bermeja, mi gente de Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Puente Nacional. Muy buenos días para todos. A las 6 y 7 minutos, saludo de bienvenida para Carlos Rodolfo Hernández Zambrano. Buenos días. Bendiciones para toda la familia Solar Estéreo. Amén. Igualmente, para Gloria Patricia Jaramillo, madrugador el día de hoy. Es fin de semana, pero nuestros oyentes ahí están, los que se levantaron a trabajar, bendito Dios, a laborar. 6 con 7 minutos y los que se van de viaje, los amigos conductores. Un abrazo de bienvenida a este espacio comunitario. Hoy sábado 6 de mayo, conductores que van para Bucaramanga, el pico y placa, hoy 6 de mayo, las terminadas en 1 y 2. Hoy, las terminadas en 1 y 2. Para que tengan en cuenta, los sábados es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, el pico y placa en Bucaramanga. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Las 6, 8 minutos en Solar FM Estéreo. Buenos días para Ana Sofía en la carrera cuarta en la sintonía. Salida Landazuri. Buenos días, Andrés Uneme Chacón. Qué madrugadora, mujer. Qué linda, Marticas. Si supieras. Eso es una canción de Alejandro Fernández, ¿cierto? Si supieras. Don Armando Galito también se encuentra con Solar Estéreo en sintonía. Ya desde el 15, ya por estas tierras, don Armando. Sí, vea, por acá en el 15, bendecido fin de semana a toda la familia solar. Bueno, espero que su recuperación se dé de la mejor manera. 6, 8 minutos en 107.7. Saludito para mi gente madrugadora. Vamos a ver por acá. Tenemos reportes. A esta hora madrugan los oyentes del barrio Alfonso López. Carmen Gómez en sintonía allí en la tienda. O sea que hoy va a haber tintico desde muy temprano en la tienda de Carmen Gómez en el barrio Alfonso López. Bienvenida a las noticias, Carmen. 6, 9 minutos. También don Jorge Salamanca Gómez en el taller. Ha llegado a la sintonía. Es sábado. Amado Jesús, hoy te abro las puertas de mi hogar para que habites en él. Lo colmes de bendiciones y lo libres de todo mal. Nunca nos desampares, Señor. Y que se haga tu bendita voluntad. Gracias, bendiciones a mi gente de la carrera séptima en la sintonía de las noticias. Hoy, sábado, fin de semana, tiempo seco. Calorcito, ¿cierto? Yo creo que hoy va a calentar igual. Las 6, 9 minutos. En el desarrollo de la información local. Tenemos varios documentos en nuestra radio comunitaria esperando que sus veños se acerquen a reclamarlos. Ellos son Albeiro de Jesús Cortines, Ángel Steven Zapata Rubio y María Cristina Fontecha. Se acercarse en horario de oficina a reclamar sus documentos. Sistema informativo. Juancho, el de los Tintos, en el Parque Principal. Muy buenos días. Bienvenido a Solar, mi gente de la Panadería La Espiga, cafetería y restaurante. Aquí en la carrera cuarta, diagonal al Parque Principal, Panadería La Espiga. Hola, mi profe de matemáticas. Qué bueno verlo por acá a tiempo sin saber de ustedes. Buenos días, familia Solar Estéreo, la mejor emisora de mi amada cimitarra. Qué bien, mi profe. Un abracito. Dios le bendiga. Adrián Leonardo Tellez Chavarro. Buenos días. Martica, saludos desde Vélez. Muchas bendiciones. Feliz fin de semana para toda la familia y audiencia de Solar Estéreo. Gracias, mi gente de Vélez. Allí se hace frío, ¿cierto? Un abrazo. Frío del gratis, porque aquí tenemos frío, pero hay que pagarlo. A seis con diez minutos, Emilio Cubides. Hola, don Emilio. Qué bien, feliz mañana. Don Emilio es el señor de las empanadas cubides que uno encuentra y degusta por ahí en las calles. El señor Emilio Cubides y familia. A esta hora me imagino que alistando todo para las ventas del día. Dios le bendiga. Y también en la sintonía es una canción de Luisito Muñoz, si supieras. Ah, sí, esa es otra. Se pasa cuando le colocan el mismo título a varios temas. A temas diferentes, porque son diferentes, pero sí. Si supieras, se llama una canción de Luisito Muñoz y otra de Alejo Fernández. Gracias. Saludito a esta hora para todos. Vamos a enterarnos de los hechos que son noticia a nivel departamental, nacional e internacional. Hoy, sábado, 6 de mayo. Estas son las noticias de hoy. Del Calucro, buenos días. Dios los bendiga. Solar Estéreo, amén. Gracias. Les contamos que la familia del fiscal Barbosa saldrá del país tras pelea con Petro. Temo que sean asesinados. El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró este viernes que su familia saldrá del país tras una pelea con el presidente de la República, Gustavo Petro. En una rueda de prensa, Barbosa afirmó que en los próximos días saldrá del país la familia por temor a que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Añadió que no se trata de un juego, no es un mecanismo que pueda tomársela ligera. Gustavo Petro no es un jefe de oposición en un país, es un jefe de Estado, anunció el fiscal Barbosa. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. El profe Héctor Fabio Canaría me pregunta, Martica, ¿sabes noticias de la profe Jenny Angarita? No, profe, no sé, no sé nada. 6, 12 minutos en Solar. Sistema informativo. Llegando a la sintonía, el amiguito desde La Fontana con la señora Isabel. Amiguita, buen día, que la bendición de Dios te colme de salud y prosperidad. Amén, muchas gracias. Igualmente, Lucio Cabrera, buenos días, un saludo desde Barbosa. Gracias, Lucio y Yolanda Molina. También llega a la sintonía solar. Excelente mañana, bienvenidos. Sistema informativo. Vea, hablemos de las temperaturas que se están sintiendo. 135 grados y sigue subiendo. Hace tanto calor en Santander que venden hasta la sombra. Buen negocio. Miren los que están conectados a Facebook Live, que pueden ver la imagen. Y los que me están solamente escuchando, les descifro o les describo qué es vender la sombra. Esto pasa en las ciudades cuando llegan los motociclistas al punto de el pare por el semáforo en rojo. Y alguien con una sombrilla grande se para al ladito para darle sombra mientras cambia el semáforo. Esto es vender la sombra. Con la temperatura tan alta y el sol tan fuerte, algunas personas le sacaron provecho a la situación. Cuando el semáforo se pone en rojo, más de uno aprovecha para vender sombra. El sol es insoportable. Al caminar por las calles de Barranca Bermeja, las suelas de cualquier zapato parecen deshacerse sobre el asfalto. Y ni hablar de quienes en sus vehículos deben soportar no sólo el ruido, los trancones, sino el rayo muy caliente del sol que por estos días parece brillar más que nunca en el cielo porteño. Las temperaturas que oscilan entre los 38 y 39 grados centígrados con sensaciones térmicas que han alcanzado hasta los 45 tienen desesperados en los últimos días a los barranqueños, quienes pese a estar acostumbrados al clima cálido de Puerto Petrolero, han manifestado que el sol está inclemente. Uno está acostumbrado al sol de Barranca, pero es que esta semana el calor se ha sentido como nunca. Tener un aire ya no es un lujo, sino una necesidad, dijo John Jairo Villalobos, habitante del puerto. Pero con la temperatura tan alta y el sol tan fuerte, algunas personas le sacaron provecho a la situación. Cuando el semáforo se pone rojo, más de uno aprovecha para vender sombra. Dice, por estos días se ha hecho más frecuente ver en las vías a hombres y mujeres con grandes sombrillas cubriendo de los fuertes rayos de sol a motociclistas, mientras estos esperan en el cambio del semáforo. A nosotros nos favorece que haya el sol. Cuando está muy caliente la gente colabora mucho, especialmente cuando van con los niños para los colegios. Y con eso me sustento y me va bien y mantengo a mi familia, dijo Geraldine Colman, quien labora en el sector de la carrera 28. Según la mujer, en sus jornadas que inician desde las 9 de la mañana y terminan hacia las 4 de la tarde, entre monedas de 200 y 500 pesos puede reunir entre 50 y 60 mil pesos el día. Depende del clima, pero estos días que está tan caliente, me he hecho 50 mil o más. Cuando no hace tanto sol no le va bien a uno, pero estos días en que el sol está tan insoportable, la gente colabora, dijo. Según Adriana Otero Valverde, subsecretaria de gestión de riesgos en Barranca Bermeja, las sensaciones térmicas en la ciudad han pasado los 42 grados. Es una situación que enciende las alertas, especialmente por posibles afectaciones en niños y adultos mayores. Tenemos entre 3 o 4 días en que se presentan estas temperaturas que son consideradas atípicas, ya que estamos aún en temporada de lluvias que estaba entre marzo, abril y mayo. Y por eso estamos sensibilizando a la comunidad para prevenir golpes de calor. Estamos haciendo un proceso de sensibilización para que la gente tome medidas preventivas, dijo. Por su parte, el capitán Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos, voluntario de Barranca Bermeja, explicó que la alta humedad provoca también que las personas sientan más calor de lo normal. Por estos días hemos tenido sensación térmica muy alta. La humedad está por encima del 45% y por eso sentimos tanto acaloramiento, tanta temperatura, explicó. El fenómeno ha generado una alerta por parte de la Secretaría de Salud Distrital, desde donde se ha advertido que es necesario tener cuidados especiales en medio de la ola de calor para evitar afectaciones en la salud, especialmente en niños y adultos mayores. Venimos de una temporada de lluvias y entramos a una temporada seca donde las temperaturas han alcanzado, esas sensaciones térmicas que vemos y nos alarmamos. Y por eso estamos insistiendo en los cuidados, primero en la piel, y eso lo hacemos exclusivamente con los protectores solares. Nuestra piel sufre porque está expuesta directamente al sol, dijo Harold Durán, Secretario de Salud. Asimismo, el funcionario recalcó la importancia de mantenerse hidratado para evitar golpes de calor, usar gorra, sombrero, ropa adecuada para el clima, especialmente a las mamitas de recién nacidos, porque pueden tener afectaciones en su salud. La ropa debe ser fresca, mantenernos muy hidratados, identificar los síntomas del golpe de calor como dolor de cabeza, la piel muy roja, sentir como si tuviéramos fiebre, incluso si nos tomamos la temperatura parece como si tuviéramos fiebre, el mareo inclusive, convulsión o estado de coma. No queremos llegar a esos puntos, por eso pedimos que se sigan las recomendaciones, dijo el funcionario. Si bien, según el reporte de la Secretaría de Salud, aún no se registran casos con personas que hayan sufrido golpes de calor, la entidad insiste en la importancia de seguir estas recomendaciones para evitar emergencias de este tipo. Entonces, el negocio está, venta de sombra, pero entonces hay que tener cuidado también cómo estamos saliendo. Que hace mucho calor y por eso andamos muy descubiertos por el calor, pero es que es más importante cubrirnos del sol. Ahí, si va en la motico, pues la brisa cuando la moto arranque, en el caso de la ciudad donde hay semáforos. Y si va de a pie, la sombrilla, el uso del protector solar indispensable y la hidratación. Muy buenos días, Martica, feliz fin de semana, Dios nos bendiga. Nos escribe Yolanda Molina, Lucio Cabrera desde Barbosa, buenos días. Marta Patiño, bendiciones para todos, buen día. Y Dalí Barrero Sea, Dios te bendiga Martica, feliz fin de semana, gracias. Don Armando Galindo, Martica, en Colombia, a todos se les saca provecho. Así es, como dicen por ahí, la plata hecha está, hay que conseguirla. Cierto día, bendición y bienvenida a Esperanza Rojas desde Suaita, Santander. Allí hace frío, cierto día. Va a tocar ir unos días a Suaita. Patricia Cano, holarte, feliz mañana, bienvenida a las noticias en la Comunidad Informa. Un espacio comunitario de la Radio Solar Estéreo. Seis veinte minutos desde Cimitarra, Santander. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. En otras noticias, le imponen comparendo a policías que cometieron infracción de tránsito en Bucaramanga. Desde la mañana del 4 de mayo, por redes sociales, circuló un video en el que dos policías a bordo de una motocicleta se movilizan con una caja de gran tamaño. La imprudencia fue criticada por los usuarios y castigada con un comparendo. De las críticas que despertó un video de dos policías en moto movilizando una caja de gran tamaño por la carrera 15 de Bucaramanga, el brigadier general José James Roa Castañeda, comandante policía metropolitana de Bucaramanga, aseguró que identificaron a los uniformados. El ejemplo empieza por casa. Frente a los hechos, se coordinó con la dirección de tránsito de Bucaramanga y se impuso un comparendo al uniformado por cometer la infracción C-27, indicó el comandante. Este comparendo, explicó Roa Castañeda, se le impone a quien conduce un vehículo cuya carga obstruya la visibilidad. O sea, en este caso, el comparendo fue para el conductor de la motocicleta, no para el parrillero. El parrillero es quien lleva la carga. 6.21 en Solar Estéreo y me quedó la duda. Buenos días a mi gente de Landazuri, don Antonio Aguilar, doña Marina Amado, doña Belsi, gracias por la sintonía en Quebrada Negra, Mireia Ortiz. Sistema informativo. La familia Tavera Barbosa, desde la vereda El Porvenir de Landazuri, doña Consuelo Jerez, desde Corinto. Más información en Solar Estéreo, mucha atención. En el Plan de Desarrollo se aprobaron recursos para la planta de tratamiento de aguas residuales del Río de Oro en Santander. En el Plan Nacional de Desarrollo quedaron aprobados varios proyectos que benefician el desarrollo social y económico de Santander. El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, socializó cuáles son los beneficios para el departamento, pues con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron aprobados también los recursos para la planta de tratamiento de aguas residuales del Río de Oro. Es importante mencionar que este río se ha catalogado como uno de los cinco más contaminados del país, precisamente porque no se tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, capaz de procesar el 100% de las aguas y estos desechos están llegando de forma directa a las aguas del afluente. El representante asegura que varios sectores como concejales y congresistas apoyaron la solicitud hecha a la Comisión Quinta de la Cámara y lograron incluir esta solicitud como un proyecto estratégico dentro del Plan Nacional de Desarrollo en el anexo de un plan plurianual de inversiones, que es el que permite establecer fuentes de financiación y estimaciones de los recursos para este cuatrienio. Según Cristiana Bendaño, en este momento se adelantan unos estudios de preinversión en la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, con los que se establecerá cuál será el valor total que se invertirá en la construcción de esta planta de tratamiento, recursos que año a año debemos lograr que siga siendo incluido en el Plan de Desarrollo. Se estima que el valor de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales es de alrededor de los 900 mil millones de pesos y un billón de pesos que además tomará algunos años, pues se debe hacer la apropiación de los recursos y ya luego el tiempo de ejecución. Quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo destinar recursos para el mejoramiento de la vía Curos-Málaga, complementar la Ruta del Cacao, un proyecto que tiene múltiples falencias, dijo el representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño. Por su parte, el senador Gustavo Moreno socializó a nuestros usuarios que quedaron establecidos dentro del Plan los recursos para construir un aeropuerto de carga, el segundo más grande después de El Dorado, que estará ubicado en Barranca Bermeja. Se logró la inclusión de la transversal del Carare, donde se han invertido cerca de 800 mil millones de pesos, que comunica al municipio de Barbosa con Landazuri y Cimitarra y termina conectando con el Magdalena Medio, lo que para el Santander es un avance muy importante. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas de todas partes. Escucha las noticias de Solar Estéreo, a esta hora en 107.7, desde Barranquilla, Héctor Manuel López Vita. Buenos días, si permanecen en mi palabra, dice el Señor, serán de verdad discípulos míos y conocerán la verdad. Amén. Buen día, paz y prosperidad. Gracias por la sintonía Solar 107.7. Oyentes desde la distancia que se unen a esta transmisión. Hallaron muertos a los hermanos que estaban desaparecidos en Puerto Berrío. Los jóvenes intentaban cruzar combustible por el río San Bartolo, un extenso afluente que desemboca en el Magdalena, cuando la canoa en la que se desplazaban se volteó. Brian y John Freddy Restrepo, una pareja de hermanos de 22 y 24 años respectivamente, llevaban varias semanas en Puerto Berrío hasta donde habían viajado en busca de trabajo. Los jóvenes oriundos del municipio de Amalfi llevaban varios días laborando en una mina ubicada cerca al río San Bartolo, pero desde el pasado domingo 30 de abril sus familiares perdieron todo tipo de contacto con ellos. En medio de la búsqueda, pobladores de la vereda Bodegas en Puerto Berrío informaron que los jóvenes intentaban cruzar combustible por el río San Bartolo, un extenso afluente que desemboca en el Magdalena cuando la canoa en la que se desplazaban se volteó y ellos jamás salieron. La amarga noticia llegó tres días después cuando la comunidad de la vereda Palanca, la jurisdicción del municipio de Remedios informó que el cuerpo sin vida de un joven había sido hallado flotando en el afluente. La incertidumbre no terminó ahí, pues aún no se tenía noticia de John Freddy, por eso en medio del dolor por la pérdida, la búsqueda no paró y en la tarde del jueves pudieron encontrar el cuerpo sin vida del segundo joven e identificarlo. Los cuerpos de los hermanos Rastrepo fueron trasladados hasta Medicina Legal en Medellín y posteriormente llevados al municipio de Amalfi, Antioquia. Sistema informativo Darí Martínez Lugo, buenos días, Pedro García, buenos días, oyentes en la sintonía, 6.26 minutos. Más información, aumentan puestos de votación en Santander ante el incremento de electores. 12 de los nuevos puestos están en lugares apartados. Las cifras más frescas provenientes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en su capítulo de Santander indican que recientemente se han inscrito en las distintas sedes del departamento para participar en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre 25.658 ciudadanos nuevos. Se estima que en el número podría elevarse debido a factores como un supuesto incremento del voto joven y una aparente reducción del abastecimiento, aspectos que han sido visibles en las recientes elecciones del Congreso de la República y las presidenciales. Para atender esta nueva demanda de ciudadanos, la autoridad electoral encargada de garantizar la oferta de mesas y tarjetones para los colombianos en todos los rincones del país, puso en marcha toda una estrategia nacional para aumentar los puestos de votación, no solo en las ciudades capitales, sino también en cabeceras urbanas de municipios apartados. En Santander, por ejemplo, se abrieron 39 puestos de votación, 12 de ellos ubicados en zonas rurales del departamento. Este fue uno de los anuncios más sobresalientes tras la realización del tercer comité de seguimiento electoral que se realizó recientemente en el departamento, esta vez descentralizado, y el cual fue organizado por la Gobernación de Santander y la Registraduría del Distrito Especial de Barranca Bermeja, donde se contó también con la presencia del Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública y el Ejército Nacional, cuyos representantes revisaron calendario electoral y estrategias para blindar la transparencia de los comicios. De acuerdo con los datos más actualizados a corte del 28 de mayo, en Santander se cuenta con un censo electoral de 1.806.442 personas inscritas para ejercer su derecho al voto, cifra que, como se dijo anteriormente, puede aumentar dado a que la inscripción de cédulas termina el próximo 29 de agosto de 2023. El delegado de la Registraduría instó a quienes cambiaron su lugar de residencia para que inscriban sus cédulas en su nuevo lugar de domicilio. En todas las registradurías del Departamento se está haciendo este proceso y en 21 puntos móviles adicionales en toda el área metropolitana Barranca Bermeja, Barbosa y el municipio de San Gil, donde tienen un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche, afirmó el delegado de la Registraduría para Santander, Omar Guevara. Respecto al apoyo de la Fuerza Pública, el Ejército, la Policía y la Armada Nacional, están planeando el despliegue de los dispositivos para cubrir los puestos de votación urbanos y rurales. Realizaremos los trabajos pertinentes para garantizar unas elecciones con seguridad y transparencia en todo nuestro departamento, aseguró el secretario del Interior, John Jaime Ruiz Macías. Las demás instituciones pertenecientes al Comité continúan atentos a los balances y al desarrollo de las actividades electorales previas. Asimismo, la organización del Comité de Seguimiento Electoral de la provincia de Vélez. Finalmente, el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado hizo un llamado a todos los partidos y movimientos políticos a participar de esos espacios creados para escucharlos y garantizar una democracia transparente. Seis de la mañana, 30 minutos en Solar. Mari López, buen día, bendiciones Martica, feliz fin de semana para todos los amigos de esta gran familia. Familia Solar. Muchas gracias Mari López, gracias por la sintonía. Les tengo mensaje de Bionatura, tienda naturista en la calle Quinta, frente a Morifresa. Para las personas que tienen problemas con el tránsito intestinal y la acumulación de gases, le tenemos la solución, llevando ya mismo el jarabe colar, compuesto por piña, papaya y pitaya. Ayuda a eliminar la acumulación de gases y permite la absorción adecuada de nutrientes. Alivíese tomando el jarabe colar de 360 mililitros. Adquiéralo aquí en Cimitarra, en el Centro Naturista Bionatura, calle Quinta, número 525, Parque Principal. Teléfono 314-727-6700. Estamos en la salida a la India, número 525, frente a Morifresa. Seis de la mañana, treinta y un minuto, en Solar FM Estéreo, continuamos con más información a esta hora. Temas que tienen que ver con política, así va el calendario electoral en Santander. Este jueves 4 de mayo se culminó la inscripción de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos para las consultas populares, consultas internas o interpartidistas, las cuales se realizarán el 4 de junio de 2023. Una vez finalizado el periodo de inscripciones, la entidad dará a conocer en las próximas horas cuáles son los municipios y departamentos del país donde se realizarán consultas y cuántos precandidatos quedaron registrados para participar. Se relacionan a continuación las actividades por desarrollar para las consultas interpartidistas a partir de la fecha. El 4 de mayo venció el plazo para que los candidatos puedan inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y en esta misma fecha venció el plazo para que los partidos y movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos manifiesten si se retractan de su voluntad inicial de participar en la consulta. El 5 de mayo venció el plazo para que el partido del movimiento político o grupo significativo de ciudadanos a los que se les hayan devuelto las preguntas presentadas y que no fueron aprobadas las subsanen en el término máximo de cinco días calendario. De no hacerlo en este plazo, se entenderá que se ha desistido de la consulta. El 12 de mayo será la selección de delegados del Consejo Nacional Electoral, 15 días antes de la elección. El 19 de mayo designación de comisiones escrutadoras y claveros por los tribunales superiores del Distrito Judicial, 10 días antes de la elección. 20 de mayo fecha límite para el sorteo y designación de los jurados de votación, 15 días antes de la votación. 25 de mayo publicación de la lista de los jurados de votación, 10 días calendario antes de la votación. El 2 de junio inicia la inmunidad de los miembros de las comisiones escrutadoras, sus secretarios y sus claveros, 48 horas antes de iniciarse el escrutinio. 4 de junio, día de la consulta e inicio de los escrutinios distritales, municipales y auxiliares. 5 de junio continúan los escrutinios distritales, municipales y auxiliares. 6 de junio inician los escrutinios generales. Gilberto Sánchez Cruz, buenos días. Sábado de Boca Chico, o sea, día de pesca. Le encargó uno Totono. 6.33 minutos, un saludito para Norma, madrugadora desde el barrio Alfonso López. Dice por acá, si Bogotá es la nevera, ¿cimitarra viene siendo la estufa? Incógnita. No, pero la estufa está entre Barranca Bermeja y Cimitarra. En Barranca Bermeja el calor está impresionante. 6.34 minutos, más información. Dichosos los que se van a pescar, están todo el día entre el agua. 6.34. Atención, por atropellar un perro, fue apuñalado. Conductor agredido por dueña del canino. Completamente indignados, un grupo de vecinos tomó represalias contra un conductor de una empresa de colectivos en la ciudad de Salta, al noreste de Argentina. De acuerdo con los medios de comunicación de esa ciudad, el hombre de unos 37 años atropelló a un perro y se dio a la fuga. Ante esta situación, los residentes de la zona y los dueños del animal, de raza Bull Terrier, decidieron tomar represalias contra el hombre, quien recibió un ataque con un destornillador. Asimismo, el vehículo de la línea 6B de Saeta fue apedreado. Los testigos del hecho denunciaron que el chofer no intentó detener el vehículo luego de lastimar al CAN. El bus de la empresa Saeta fue destruido por los enfurecidos vecinos. Quienes observaron el hecho, declararon a la policía que luego de herir al animal, el acusado no intentó detener el vehículo en ningún momento. Por ello, destruyeron los parabrisas del bus y se subieron a reclamarle lo sucedido, mientras la dueña del animal lo apuñaló, lo que le provocó heridas en los brazos. Según el reporte policial, el hombre además presentaba lesiones en la cabeza. Luego de ser asistido, fue trasladado a un centro de salud para posteriormente ser derivado a otro establecimiento, donde se mantiene internado en observación. El chofer que se encuentra fuera de riesgo vital no ha realizado denuncias, pero se espera que durante las próximas horas formalice la acusación. Esto me acuerda de una historia que me contaba la señora que administra cotaxi el día de antier. Me contaba que ella alimenta a los perritos por ahí de la calle y tenía uno que le habían asignado el nombre de Boticas y Boticas se acostó a dormir en un costado de la iglesia, pero por la carrera cuarta subiendo, donde a veces se hace ahí un poco de arenita y en horas de la madrugada, tipo dos de la mañana quizás, o tres, subió un vehículo negro y le aplastó la cabecita a Boticas. Y resulta que después de haber matado al perrito, el carro continuó. Al rato, o sea, los testigos que vieron al carro y las personas que iban en él, cuando les gritaron que si habían matado a la mascota o al perrito, ¿por qué lo habían dejado? No hicieron nada, no se devolvieron. Al rato alguien vino con una bolsa, lo metió en la bolsa como para botarlo y fue y lo dejó por los lados de la calle, eso viene siendo la calle sexta, debajo de un vehículo. La calle sexta es el sector de la espiga panadería, pero por la calle. Y ahí, debajo de un vehículo, dejaron el perrito muerto. Y se tenían testigos de quiénes hicieron el hecho y eso quedó así. Entonces, en muchas partes, la intolerancia, los afanes y respeto por la vida, porque igual siguen siendo seres vivos y tampoco les importa. Yo me pregunto, ¿qué le irá a pasar a esas personas que hacen tanto mal a los animalitos? Ojalá fuese cierto eso que dicen que el que mata a un gato tenga siete años de mala suerte. Por acá tengo participación, buenos días para Diego Barrera Valencia. Un saludito de buenos días para Diego Barrera Valencia, por acá llegando a la sintonía. Muy, pero muy, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿De qué me perdí? Llegué tarde, Dios te bendiga, solar, la que mejor se oye. Desde el lavallero de Carros y Motos, calle 9, Parque Lineal, Diego Norelli, Sebastián y Braulio. Y Andrés, camellosos, no somos los únicos, pero sí los mejores. Alejo Cárdenas, saludos Martica, bendiciones para todos. Hola, buen día Alejo, ¿cómo amaneció? Jason Triana, Elena Pérez, buenos días, ¿cómo estás? Feliz mañana, ¿quién más ha llegado a la sintonía? Ya voy a revisar qué me mandan decir por acá los que me están llamando. Luz Marina Arguello, buenos días. Tristeza, historia, sí. Cosas que se ven que pasan en el municipio de Cimitarra y no pasa nada. Seis con treinta y ocho minutos. Les recuerdo que el CDA, desde La Dorada, estará en Cimitarra en los próximos días realizando la técnico mecánica de su motocicleta. Hola amigos de Cimitarra Santander y poblaciones cercanas. El Centro de Diagnóstico Automotor Divecol Limitada informa que nuestra unidad móvil de revisión técnico mecánica para motos de dos y cuatro tiempos estará próximamente visitando a este municipio. Sí, en Cimitarra Santander. Agendas tu cita desde ya al 311-222-1230. El SOAD vigente ya no es un requisito para solicitar tu revisión. Yo viajo seguro con Divecol. Lucía Gómez en la sintonía Solar Estéreo 107.7 desde La Quitiana. Enviando saluditos a esta hora también para Luz Marina Castillo en Corrales y familia. Creo que alcancé a escuchar así como rapidito. Las seis con treinta y nueve minutos, Solar 107.7. Continuamos con más información. Ya, por acá retorno. Seis con treinta y nueve. Otras noticias en la comunidad informa. Salga, salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas partes. Atención por un tumor en el colon. Rodolfo Hernández deberá someterse a tratamiento especializado. El Hospital Internacional de Colombia entregó un nuevo parte médico sobre el estado de salud del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez. De acuerdo con esa situación médica, Hernández Suárez, de 78 años, deberá someterse a un tratamiento multidisciplinario. En las últimas horas se conoció una actualización del estado de salud del exalcalde de Bucaramanga. De acuerdo con el Hospital Internacional de Colombia, centro médico en el que se encuentra Hernández Suárez, durante los exámenes realizados se evidenció la presencia de un tumor de colon derecho. Aseveró Jonathan Cáceres Prada, director médico del Hospital Internacional de Colombia. Por este motivo, el ingeniero Hernández Suárez deberá someterse a un tratamiento multidisciplinario. En ese mismo informe, el Hospital Internacional de Colombia señaló que el exalcalde de Bucaramanga se encuentra en buenas condiciones generales de salud y bajo la supervisión del equipo médico especializado. El líder de la Liga Gobernantes Anticorrupción está hospitalizado desde el pasado miércoles 3 de mayo. Hernández, de 78 años, llegó a la clínica para realizarse unos exámenes de rutina y ante el hallazgo los médicos lo recomendaron la hospitalización. Hernández tendría intenciones de aspirar a la gobernación de Santander. En la pasada contienda presidencial fue la segunda votación del país al obtener 10,5 millones de respaldos en la segunda vuelta ante Gustavo Petro. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas de todas partes. Joana Ceballos, buenos días, Dios te bendiga. Gracias por la sintonía a esta hora, 6.41 minuto. Romel Sánchez desde La Brillantina, escuchando las noticias solar. Buenos días, Adriana Zanabria. Mi gente de San Lorenzo. Doña María Escobar. Atención, yo sí pensé, yo vi anoche este titular y como que pensé, ¿será verdad o no? Que tembló en el departamento de Santander ayer. Les cuento que en horas de la noche de este viernes, 5 de mayo, se registró un fuerte temblor que sacudió al departamento. De acuerdo con la información del Servicio Geológico Colombiano, la magnitud del sismo fue de 4.4 y tuvo una profundidad en el municipio de Los Santos Santander. Por el momento no reportan daños ni afectaciones. Bendito Dios. Sistema informativo. Hace rato que no se daban noticias de temblores. Saludito a esta hora para nuestra audiencia en la sintonía desde el sector de Coscorrón, Doña Carmen Zapáez y José Cañón. Sistema informativo. ¿Existe relación entre el calor y los temblores ocurridos en Bucaramanga? Vamos a ver qué dice un experto. Dos temblores de 4.0 y 4.4 se registraron este viernes 5 de mayo en Santander. A su vez, el calor que ha azotado durante estos días a los habitantes del departamento llevó a algunos ciudadanos a afirmar que las altas temperaturas tienen que ver con los movimientos telúricos. Durante los últimos días, el calor ha azotado a los habitantes de Santander, razón por la cual usuarios en redes sociales han llegado a afirmar que los sismos y las altas temperaturas tienen una relación estrecha. Sin embargo, expertos son enfáticos en señalar que estos eventos no están asociados. Ante la pregunta de si el clima seco que azota a Bucaramanga, específicamente la época de calor intenso, influye en los sismos, el experto fue enfático en decir que no. Los sismos no se pueden predecir y no están asociados a las altas temperaturas. Es un mito completamente falso. La temperatura en la superficie de la Tierra no afecta los procesos internos del planeta. Tampoco hay tecnología que prediga los sismos. Solo con registros podemos llegar a interpretar y analizar los eventos para determinar sus impactos, dijo. De acuerdo con un informe entregado por el director del observatorio, entre el primero de enero y el 31 de julio de 2022, se reportan 6.248 eventos sísmicos en Santander. En su mayoría son de una magnitud baja que no son percibidos por la población, comentó. Cabe recordar que Santander se ubica como el departamento con la sismicidad más activa en Colombia, pues casi el 60% de los temblores del país ocurren aquí. Es una de las zonas sísmicas más activas del país, donde ocurren entre 12 y 20 eventos sísmicos por día a una profundidad promedio de 150 kilómetros, explicó Lozano, en referencia al nido sísmico de Bucaramanga. Estos sismos, al tener una profundidad tan grande, no generan niveles de movimiento tan fuertes como para generar algún desastre. Recientemente, Vanguardia conversó con Carlos Fernando Lozano Lozano, director del Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano de la UDES y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga para conocer más detalles sobre una posible asociación entre los temblores y las altas temperaturas que se están presentando en Santander. Ante la pregunta de si el clima seco que azota Bucaramanga, específicamente la época de calor intenso, influye en los sismos, el experto fue enfático en decir que no. Los sismos no se pueden predecir y no están asociados a las altas temperaturas. De acuerdo con un informe entregado por el director del observatorio, entre el primero de enero y el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, se reportaron seis mil doscientos cuarenta y ocho eventos sísmicos en Santander. En su mayoría son de una magnitud baja, que no son percibidos por la población, comentó. Cabe recordar que Santander se ubica como el departamento con la sismicidad más activa. En Colombia, pues casi el sesenta por ciento de los temblores del país ocurren aquí. Es una de las zonas sísmicas más activas del país, donde ocurren entre doce y veinte eventos sísmicos por día, a una profundidad promedio de ciento cincuenta kilómetros, explicó Lozano en referencia al nido sísmico de Bucaramanga. Estos sismos, al tener la profundidad tan grande, no generan niveles de movimiento tan fuertes como para generar algún desastre. Sistema informativo Seis, seis de la mañana cuarenta y seis, ciento siete punto siete. Maestro Antonio, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, Arisa Marcela, feliz día, feliz sábado, bendiciones. Arisa Marcela en la sintonía de las noticias solar. Muchas gracias a quienes están participando también a esta hora, desde el cruce de Santa Rosa. Saludos, Martica, bendiciones para todos, de parte de Alejo Cárdenas, seis cuarenta y seis. Atención, se siente calor. La temperatura podría aumentar. Dios bendito, en Santander, en dos coma cinco grados podría aumentar. Los índices de radiación ultravioleta alcanzan grados extremos por estos días en Bucaramanga. Atento a las prevenciones de las autoridades. Se advierten altas probabilidades de que ocurra el fenómeno del niño. Susana Muhammad, ministra de Ambiente, señaló que se debe trabajar desde ahora mismo para advertir y afrontar de manera oportuna posibles efectos catastróficos ante la probabilidad del arribo del fenómeno del niño. Aunque los pronósticos se contemplan en algunos momentos de lluvia, las predicciones climáticas y monitoreos realizados por las autoridades señalan que la temperatura continuará elevándose en gran parte del país, especialmente en Santander. Los intensos rayos del sol y el calor que miles de habitantes en el área metropolitana de Bucaramanga sienten y reportan por estos días están relacionados a dos factores, según señalan los expertos. El inicio de una fase cálida asociada a un posible fenómeno del niño y una significativa reducción de las precipitaciones. Los registros coinciden con los bochornos que en los últimos días sintieron miles de santandereanos, incluso en horas nocturnas y en la madrugada. Esta semana se reportaron temperaturas máximas que rondaron los 30 grados centígrados, índices de radiación ultravioleta que alcanzaron grandes extremos. Para este sábado en Bucaramanga se pronostican rangos altos de radiación ultravioleta a partir de las 9 de la mañana. Este indicador se podría elevar hasta un rango extremadamente alto entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde. A través del grupo de modelamiento de tiempo y clima adscrito a la Subdirección de Meteorología, el IDEAN advirtió que la temperatura podría aumentar hasta en 2,5 grados centígrados durante los próximos meses, a raíz del posible arribo del fenómeno del niño. Para mayo-julio de 2023, la pluma de modelos que analiza el IRI, Instituto Internacional de la Investigación para Clima y Sociedad, prevé que la condición del niño se presentará con una probabilidad del 73%, advirtió la entidad. Lo que se prevé, según expertos, es que dicho fenómeno incida de manera considerable en el cambio de las temperaturas, en pocas palabras, que incremente la sensación de calor. En cuanto a temperaturas media del aire, se espera que en mayo-junio aumente con respecto a los promedios históricos entre 0,5 grados y 1,5 grados centígrados, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, indica el informe de predicción climática del IDEAN. Sistema informativo ¡Gracias, tía! Mañana, Lisandro Barbosa, buenos días, mi hermosa Marta, ¿cómo amanece? Espero que se encuentren muy bien, de salud. Aquí, desde el restaurante Mis Tías, al lado de la policía, hace mucho calor, nos vamos a quemar. Pobrecita, las personas que trabajan en restaurantes en esa parte de la cocina, las que están al pie, la estufa, qué calor, bendición. Un abrazo. Seis con cincuenta minutos. Doña Villanet Tellez nos sintoniza desde Villa Pinzón. Atención, Río Negro, Santander, celebra 218 años de historia. Con desfile, banda marcial, papallera, torta, actos culturales y hasta un festival de chorizo, se conmemora el cumpleaños del municipio que bordea el río. Las puertas que las viviendas de Río Negro se llenaron ayer de propios y visitantes que al son de la banda marcial salieron para festejar el cumpleaños de su terruño. En su aniversario de fundación número 218 en el parque principal, se instalaron las tradicionales casetas de comida, se armó una tarima para recibir artistas y autoridades invitadas y los caballos percherones de los carabineros se parquearon frente a la parroquia de la Inmaculada Concepción para que niños y adultos pudieran fotografiarse. Para el alcalde de Río Negro, Rubén Darío Villabona, la riqueza del municipio radica en varias facetas. Por un lado, somos una potencia de turismo, de aventura y naturaleza. Tenemos ríos, cascadas y balnearios que son visitados por habitantes de todo el departamento. En cuanto al tema del legado cultural, el mandatario local dijo que tenemos leyendas como la de la Laguna del León, del León Dormido en América. Contamos con el Parque Natural Regional Bosques de Misiguay, que es el tercer parque regional más importante de Santander. También tenemos la casa de Benjamín García Cadena, el único gobernador con raíces rionegranas. Para Javier Villamizar, habitante y empresario del municipio, lo mejor de este municipio es la calidez de su gente, su pujanza, el área multicultural y todas las oportunidades que se han creado desde lo comercial y empresarial. Sistema informativo. Solar 107.7652 Minutos. Exalcalde de Río Negro regresa a prisión, investigado por asesinato. Varios investigadores denunciaron amenazas en su contra. Según la investigación de la Fiscalía, Wilson Vicente González Reyes, exalcalde de Río Negro en el año 2007, hizo parte de la banda criminal de los rastrojos donde tenía el alias de Pocho. El exmandatario rionegrano y exalcalde de Sabana de Torres, Uriel Belandia Gutiérrez, están siendo vinculados a estas acciones por dos personas que sirvieron como testigos en la Fiscalía. Se les acusa de extorsionar y ordenar el asesinato de algunas personas en los municipios de Río Negro y Sabana de Torres. El juez que preside el juzgado 14 Municipal de Control de Garantías de Bucaramanga ordenó enviar recientemente a prisión al exalcalde de Río Negro, Santander, Wilson Vicente Rodríguez Reyes, quien llegaría a una celda de la modelo por segunda ocasión, si es que las autoridades dan con su paradero en el marco de un proceso penal en el que se le investiga por las presuntas conductas punibles de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado por estos hechos que habrían ocurrido entre 2005 y 2007 y por los que ya habían sido capturados en el 2019, momento en el que su defensa logró que compareciera el proceso de libertad. Todo parece indicar que recientemente el expediente sumó nuevas evidencias en contra del exmandatario, las cuales fueron consideradas suficientes para el togado para enviarlo nuevamente a prisión. Sistema Informativo Justo cuando se reinició la misión para lograr su beatificación, el nevado del Ruiz se volvió a despertar. Omaira falleció por cuenta de la hipotermia y necrosis en las piernas, según se describe en la historia. La casa de Omaira Sánchez, la pequeña de 13 años que vivía en Armero con su familia, fue arrasada a 200 metros cuando la furia del nevado del Ruiz despertó la noche del 13 de noviembre de 1985 a las 21.30. Una corriente de agua con lodo bajaba a 7 kilómetros por hora, 30 minutos después la velocidad aumentó a 65 kilómetros por hora, llevándose todo lo que encontraba por delante. Casas de dos pisos quedaron cubiertas a las 22.30 el pueblo más grande del Tolima ya no existía. El padre de Omaira la tomó de los tobillos para impulsarla hacia la superficie y evitar que se ahogara. Una de sus tías la acaballó sobre sus hombros y los dos murieron en el intento de salvarla, pero sus cadáveres le dieron soporte para que la niña Omaira sobreviviera durante 60 horas atrapada en el fango. Gustavo Lastra fue el socorrista que la encontró mientras caminaba entre tantos muertos. Se cuentan 25.000 víctimas y cientos desaparecidos. Vi su cabello crespito y negro que sobresalía entre un charco. Movía su cabeza tratando de esquivar de su nariz y boca el agua, lodo, que ya olía a azufre y putrefacción. Describe a Semana el hombre que para ese entonces tenía 20 años. Él se dio cuenta de que dos paredes tenían atrapado medio cuerpo de Omaira y que sacarla no era tan fácil, una tarea difícil, menos cuando ni siquiera habían motobombas para evacuar el barro. Gustavo y sus compañeros de la defensa civil cogían las vasijas que veían en el piso y empezaban a sacar de a poco el agua. Monseñor Luis Senado confirmó que la tumba de Omaira es un lugar de peregrinación. Los puentes festivos hay romerías y un fin de semana normal llegan hasta 3.000 personas, pero ninguna se acerca a la diócesis del Líbano a soportarle con documentos los milagros. Acompañó a la niña durante 60 horas, practicaron las tablas de multiplicar porque en esos días eran exámenes finales de matemáticas, hablaron de que su mamá estaba en Bogotá visitando a un tío, pero entre lo más hermoso fue que me enseñó a orar. Relata el socorrista de 37 años. Lastra dice que en ese entonces solo se sabía el Padre Nuestro, pero la niña rezaba otras oraciones como el Ave María, el Salve Reina y Madre, que él repetía como loro mientras encontraba la manera de sacarla. La niña entonó varias canciones de alabanza. O Mayrita siempre estuvo esperanzada de que Dios la salvaría. Relata el socorrista. Incluso frente a las cámaras ella pidió oración. Una de las frases más célebres fue Mami, si me escuchas, yo creo que sí, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. El desenlace conmovió al mundo entero. La niña, minutos antes de morir, vio cuando se acercaba un helicóptero y alzó su mano para saludarlo. Con la inocencia de cualquier niño, dijo, Mami, te quiero mucho. Papi, hermano, adiós madre. Siempre estuvo serena entre tanta tragedia. Pidió a los socorristas ir a ayudar a otras personas. Compartía las pocas bebidas hidratantes con quienes estaban alrededor suyo. Priorizaba el bienestar de los demás, según describen los testigos. De un momento a otro su respiración fue débil. La niña se apoyó en mi pecho y escuché un suspiro, dice el astra, y su relato se corta. Se ahoga en llanto cada vez que recuerda ese momento. Aún se siente frustrado y durante décadas se culpó de su muerte. Con el tiempo entendió que el único dueño de la vida es Dios y que quizás esas horas tan dramáticas que soportó Mayra tenían un propósito. Pasaron 30 años para que él visitara la tumba de la que hoy es considerada por muchos como un mártir. Se encontró más de mil placas en la que agradecían por los favores recibidos y milagros por los que, al parecer, ella ha intercedido. Monseñor Luis Senado confirmó que la tumba de Omaira es un lugar de peregrinación. Los puentes festivos hay romerías y un fin de semana normal llegan hasta 3.000 personas, pero ninguna se acerca a la diócesis del Líbano a soportarle con documentos los milagros. Al parecer, la mayoría son turistas, pero más que sus placas es necesario llevar pruebas de los milagros al Vaticano, explicó el líder religioso. Francisca es una chilena que requería con urgencia no cirugía de la vesícula. En su país, según manifiesta, la salud pública la obligó a entrar en una lista de espera de tres años para realizarse la operación a un costo más bajo. De lo contrario, tendría que pagar hasta tres millones de pesos chilenos, dinero con el que no contaba, pues su salario mensual es de 400.000. En medio de la agonía que le producía la enfermedad, vio un reportaje de televisión sobre Armero. Ella recordó a la niña atrapada en el lodo. Tenía casi la misma edad cuando las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Vi que mucha gente tenía fe en ella y le pedí con mucha humildad y amor que me ayudara a que pasara un milagro, dijo Francisca, a semana. Pasaron días, casi las mismas horas que Omaira padeció en el lodo y recibió una llamada del hospital. Le anunciaban que sería operada con prioridad. Ni médicos ni enfermeras sabían explicar qué había pasado. Yo sabía que era la niñita Omaira la que había intercedido para que Dios me ayudara. Por eso corría a una capilla a agradecerle. Espero algún día visitarla en Colombia. Basta un milagro para que sea beatificada. Por eso, están en la búsqueda de que se dé la oportunidad a Colombia de tener la segunda beatificación después de la madre Laura. En Melgar, Eugenia fue diagnosticada con un cáncer que comprometía varios órganos de su aparato reproductor. Buscó tres opiniones médicas diferentes y todas coincidían. La única solución para evitar un desenlace fatal era una cirugía. Ella no quería ser intervenida porque eso implicaba despedirse de la posibilidad de ser madre. Decidió ir a la tumba de Omaira y tres meses después no sentía los dolores que no la dejaban ni sentar. A los seis meses se realizó exámenes y estaba completamente libre de cáncer. Volvió a agradecerle a la niña con una placa pero dice que hasta la fecha desconocía que tenía que ir a la diócesis a reportar el milagro. Natalia Bernal Cano, una reconocida abogada colombiana que se ha mostrado en contra del aborto, está promoviendo la beatificación de Omaira. Ella también hizo una promesa que si se daba algo que parecía imposible que la justicia internacional y órganos de derechos humanos aceptaran su queja contra la Corte Constitucional de Colombia al considerar que se cometieron varias irregularidades en la decisión que permite el aborto. Sistema informativo La 7 de la mañana un minuto Solar Estéreo con esta noticia cerramos la información del fin de semana solar hoy 6 de mayo de 2023 hasta este momento con la imagen de Omaira ahí en la pantalla de Facebook Live nos despedimos deseamos a todos que la bendición de Dios nos acompañe en este y en todos los días de nuestras vidas excelente fin de semana pueden continuar con nosotros los de la distancia a través de www.solarfm.com.co y aquí los del Magdalena Medio Santanderán y Antioqueño 107.7 tu compañía con los románticos de la mañana Marta López en la lectura de las noticias la dirección del señor Roque Luis Olaya feliz día con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarras a entender Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio